¡Vámonos! ¡Todo mundo aplaude! ¡Vámonos! ¡Todo mundo aplaude! ¡Vámonos! ¡Todo mundo aplaude! Ando volando abajo, no más porque no me quieres Y tú tan alto, tan alto, mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo Hoy las nubes me traen muy locos, hoy las nubes me van a matar Y yo pa' arriba volteo, muy pobre, tú pa' abajo no sabes mirar ¡A ver! ¡Todo mundo aplaude! ¡Vámonos! ¡Tiro lo tiro! ¡Tiro liro liro! ¡Tiro lo tiro! ¡Tiro liro la! Salta el ratón, des el ratonal ¡Amarren al gato! ¡Voy a padrinar! ¡Tiro lo tiro! ¡Tiro lo tiro! ¡Tiro lo tiro! ¡Tiro liro la! ¡Arre que llegando al caminito! ¡Aquemichu! ¡Aquemichu! ¡Arre, arre mi mulita que no quiere caminar! Unos pasos pa' delante y otros pasos pa' atrás ¡Arre, arre mi mulita que no puede caminar! Unos pasos pa' delante y otros pasos pa' atrás Unos pasos pa' deitaire ¡Vay, jug inhib ident killers! ¡Bravo! Unos pasos pa' allá ¡Avenone! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo!